Oiga, la decisión que tomaron diputadas y diputados del PAN en el Congreso local de apoyar a Morena, al PT y al Partido Verde en el nombramiento de un nuevo auditor ha causado un sisma, una grieta que considero va a ser muy complicado que se pueda subsanar, que se pueda superar en lo que es la conformación de un bloque opositor en Michoacán, conformado anteriormente por el PRD, el PRI y el PAN. La participación del PAN queda ya en entredicho. Y mire, pues se le hizo una entrevista a la diputada panista Liz Alejandra Hernández y solamente nos dimos cuenta que hay algo muy oscuro y que huele mal. O sea, hay un manejo perverso de qué fue lo que pasó y ya no saben cómo salir de este atolladero. Porque fíjese, primero asegura que la decisión de apoyar el nombramiento de un nuevo auditor de Ircol Morena fue una propuesta que se platicó entre todo el grupo parlamentario y la coordinadora del grupo parlamentario. Escuche. Pues fue una decisión que tomamos responsablemente, como ya lo comentaba, como grupo parlamentario del PAN, con nuestra coordinadora, lo platicamos y era en el mismo sentir de que ya veníamos por ahí apoyando. Oiga, usted escuchó lo que dijo la diputada, que la decisión de apoyar a Morena fue responsable de todo el grupo parlamentario y que se platicó con la coordinadora del grupo parlamentario. Pues bien, una reportera, digo, creo que fue nuestra compañera Patty Monreal. Le recuerda a la diputada Liz Alejandra Hernández que la coordinadora del grupo parlamentario votó en contra de esa decisión en la Junta de Coordinación Política y ya no sabe qué decir. Ya le cambia y dice, bueno, yo hablo por mí, nada más, que sí fui congruente. Explica que lo hicieron en apoyo a los presidentes municipales que se quejaron de abusos cometidos por el anterior auditor y se le vuelve a preguntar a la diputada, oiga, ¿y si hubo esos abusos? ¿Existen las denuncias? Y otra vez patina Liz Alejandra Hernández y dice, bueno, pues es que no hay denuncias porque luego, pues como todo, ¿verdad? Les da miedo denunciar. O sea, lo único que sabemos es que aquí hay algo torcido porque vea usted la manera en la cual se enreda sola con sus palabras la diputada Hernández Morales. De hecho, su coordinadora votó en contra en la Junta. Bueno, al menos yo hablo por mí, que sí fui congruente. También, aparte, esta votación se dio así porque es en respaldo a todos los ayuntamientos panistas que siempre por ahí teníamos el acercamiento de los presidentes que nos decían que el auditor pasado, pues era una persona que por ahí pues hacía mal uso de ahí de... ¿Y le hicieron la denuncia, diputada? Porque entonces usted también estaría incurriendo en lo que incurre Octavio Campo, ¿no? Pues... ¿Oficidad y omisión de delito? No, yo lo comento por lo que a nosotros, como legisladores, se acercaban nuestros... ¿Ustedes actúan sobre dichos? ¿Que alguien les dice es que a mí me hizo esto si no hay una denuncia? Pues es que a veces es como todo, mucha gente tiene miedo, tiene miedo a hacer alguna denuncia, como yo te digo, miedo.